¡Ey! 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 ¡Tar! 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 ¡Ey! 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 ¡Ey Me dijo que donde estoy, ella me agradece a tu amor Por el brazo del corazón Por el brazo del corazón Por el brazo del corazón Pero el brazo del corazón Que sepa que te has querido La tracción que te buscará Por el brazo del corazón Por el brazo del corazón Y por la vida Y por el brazo del corazón Me dijo que conmigo que aquí te repita Tu corazón y yo Estaba bien respirada Toda la historia Por el brazo del corazón Creíste que de mis besos Muy fácilmente No olvidarías Y amargas de la vida Por querer olvidar el amor Por el brazo del corazón Por el brazo del corazón Por el brazo del corazón Y las caricias Y las caricias Y las caricias Y las caricias Nunca podrás olvidar el amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!